mientras estábamos en el cuerpo. Todas las doctrinas de la Biblia han sido abusadas muchas veces. Vinieron las lenguas, y yo recuerdo que yo no quería aceptar las lenguas, ni tampoco los dones carismáticos, por el abuso tan grande de las iglesias. Y yo era pastor, y yo decía, Señor, yo tengo una grande responsabilidad delante de Ti. Yo no quiero ver desórdenes en mi iglesia, ni lo que está pasando en tantas iglesias, y lo checaba a la luz de la Biblia, y lo comprobaba que estaban en el desorden, y dije, no, no, si yo acepto los dones, imagínese para qué se hace un circo vía nueva para México. Entonces, estos prejuicios impidieron que yo pudiera aceptarlos, pero el hecho de que haya abusos no implica que no haya verdad. ¿Me entienden? Entonces, cuando aceptamos los dones, me di cuenta claramente, sin ningún lugar a dudas, que se había abusado de ellos. Entonces, si nosotros íbamos a entrar a esta corriente, ¿qué teníamos que hacer? Antes de practicar los dones, la Biblia por delante. Que la palabra nos guiara a todos lados. Leí en 1 Coríntios 14, tan claro como el agua, en la iglesia, el domingo, no hablen todos lenguas al mismo tiempo. Yo no soy Pablo, no te enojes conmigo. Más claro que el agua, no puede estar. Y si alguien habla en lengua, sea uno, dos, tres o cuatro, máximo. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, que nadie hable lenguas. Ahora, si quieres hablar en lenguas y soltarte, sabroso, un africano y como quieras, quieres hablar hasta griego, en tu casa, donde no te oigan, donde no tropieces, habla tú a Dios, le hablas misterios, es otro tipo de lenguas. Pero en la iglesia, el domingo, tenemos mucha gente que no entiende que son nuevos. Y tenemos que darles una imagen de que somos gente normales, que no estamos turulatos. Y ahí dice el apóstol Pablo, si alguien entra que es nuevo y comienzas tú con lenguas, ¿qué va a decir? Que son una bola de esquizofrénicos, de locos. Y va a agarrar carretera y dice, yo no, a esto me trajeron. Llega, como me dijo un hermano, hermano, fui con mi esposa, y la primera vez que mi esposa me convence, perdón, mi hijo, la hermana, ¿qué crees, hermano? Fumos a una iglesia y la primera vez entramos, y no se imagina, mi esposo de veras juró que no regresaría a una iglesia cristiana. De todo lo que hicieron. Carcajadas en el suelo, otro como ranita brincando, el otro hablando en lenguas, el otro aquí, era verdad, y la gente se queda así, Dios mío, pero ni en la taide hay tantas cosas. Entonces, hay que ceñirnos a la doctrina, a la palabra, para que no podamos perder las almas. Entonces, por amor a los demás, dice Pablo, porque la motivación es esa, por el amor a los inconversos, voy a restringirme, y si quiero hablar en lenguas, las voy a hablar conmigo en la iglesia, pero para Dios, pero no voy a comenzar para que los juntos me ordenen, y para que ya tienen el don del Espíritu Santo, esta doctrina con el Espíritu Santo, por el amor a los demás, cedo mis derechos y la libertad que tengo de hablar en lenguas, para no tropezar ni debilitar a los nuevos. ¿Me entienden, hermanos? Nosotros tenemos los seminarios de liberación cada año, y el sábado van todos, pero el domingo que viene la asamblea, ya paramos todo, se predica, pero ya no hay administración. ¿Por qué? Por los nuevos. Por los nuevos. Por amor a los nuevos. Esta es la razón por la cual ha habido tanta persecución últimamente contra la iglesia cristiana. Salen los periódicos, ¿verdad?, que las iglesias, una bola de fanáticos, que han hecho esto, que han hecho aquello, y vuelvo a repetir, el hecho de que se abuse de muchas doctrinas, no quiere decir que no sea verdad. Las personas que creen que se pierde la salvación, dicen, no es que si usted enseña que no se pierde la salvación, todo el mundo va a pecar. El hecho, vuelvo a repetir, de que una doctrina se enseñe y sea verdad, no significa que no van a abusar de ella. Por eso han abusado de todo. Han abusado de las lenguas, han abusado del don de profecía, han abusado de la danza, han abusado de la doctrina de la salvación, han abusado de la deidad de Cristo. No hay una doctrina de la cual no se haya abusado, porque es la naturaleza humana carnal. Pero tenemos que contender por la fe. El hecho de que haya abusos no significa que nosotros vamos a permitir los abusos. Y si los hay y nos avergonzamos, vamos a mejorar nuestro camino. Vamos a levantarnos y vamos a seguir en lo que es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque amamos la verdad, porque queremos ser fieles y queremos ser aprobados el día de las recompensas y saber que hemos trazado la palabra de bien de verdad. Como hemos visto, ¿verdad? El hecho de que sea controversial no significa que no tenga solución. Hay cuatro pasajes en todo el Nuevo Testamento que parece que enseñan que se pierde la salvación. Juan 15, Filipenses 2, Segunda de Pedro capítulo 2 y Hebreos capítulo 6. Cuatro pasajes contra 500 pasajes que enseñan que la salvación no se pierde. Fíjense ustedes. Y ahora que estudiemos en las próximas series, cada pasaje es el de Hebreos, el de Segunda de Pedro, el de Filipenses 2 y el de Juan capítulo 15, la vida de las ramas, el que es cortado y echado en el fuego, dicen que es un cristiano que fue cortado y perdió la salvación. Cuando nos estudiemos a la luz del contexto, va a ser tan claro así, va a ser tan clara la luz, que lo vas a ver y vas a entender y vas a poder aceptar que realmente estamos seguros en las manos de Jesús y que nada ni nadie, ni lo principado, ni lo porvenir, ni lo invisible, ni lo visible, ni guerra, ni desnudez, ni nada nos podrá separar, ni nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Ni siquiera mis propias obras, porque el día que yo me descarrí y comienza a caer a carretera, si soy cristiano, me viene el cuero. Dios al que ama disciplina. Lo vamos a ver la próxima clase. ¿Nos ha prometido Dios la vida eterna? Vamos a preguntarnos eso. ¿Nos ha prometido Dios la vida eterna? La respuesta es sí. Primera de Juan 2.25. Y con esto terminamos. Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Pregunta. Si Dios te ha prometido algo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta como nosotros. ¿No lo cumplirá? Lo que Dios me ha prometido como su hijo se tiene que cumplir porque Él lo ha dicho. La doctrina de la elección, de que Dios me llamó, me predestinó, me justificó, me escogió desde antes de la fundación del mundo, tenía como propósito salvarme. Nunca conforme a mis obras. Jamás. Ni en el momento de la salvación, ni tampoco después de mi salvación. En el momento de la salvación fui sanado por gracia y escucha, sigo viviendo por gracia. No hay nada en mi vida cristiana, nunca lo habrá, que me pueda jactar, que me pueda vanagloriar, y que pueda decir, Señor, lo hice, Señor, lo logré. Porque aún lo que hemos hecho, lo hemos hecho por la gracia de Dios. Dependen las promesas de Dios en cuanto a nuestra salvación, de nuestra gracia, de ninguna manera en lo absoluto. Dice 2 Timoteo 2.13, Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice Romanos 3, capítulo, versículo 3, y versículo 4, Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, si a Dios verás, y todo hombre sea mentiroso. Si con el pueblo judío que le rechazaron, y le crucificaron, y Dios les abandonó, Dios los va a volver a injertar, que estaban bajo un pacto de la ley, ¿no hará Dios mucho más a nosotros sobre un mejor pacto, un mejor sacerdote y mejores promesas al que falle levantarlo? Más, dice la palabra de Dios, que muchos se quedaron tirados porque salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero les ha acontecido, segunda de Pedro 2, 22, lo que al verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Pregunta, ¿por qué el perro vuelve a su vómito? Está mencionando aquí a alguien que perdió la salvación de ninguna manera. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque es perro. Para que un perro no se trague lo que vomitó, necesita cambiarse a gato o cambiar su naturaleza. ¿Por qué el puerco lo lavas, lo cepillas, le pones un listón, le echas champú, chanel, y 20 minutos tú el puerquito limpio y regresas y se revuelca en el lodo? ¿Por qué es puerco? Porque los puercos su naturaleza es amar el lodo. Entonces, aquellos que regresan a su vómito es porque su naturaleza nunca fue cambiada, siempre siguieron siendo los mismos. Para que tú dejes de pecar, necesitas cambiar tu naturaleza y recibir la naturaleza divina de Dios. Y dice Primera de Pedro que nosotros hemos participado de la naturaleza divina de Dios. Y si tú tienes otra naturaleza que la naturaleza de Dios, ahora cuando pecas te duele profundamente y el arrepentimiento y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oremos. Señor, gracias por el amor que nos has dado a tu palabra. gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque no conocemos tu palabra como la deberíamos de conocer. Padre Santo, existen tantos prejuicios teológicos y doctrinales entre tu pueblo y sabemos que esta obra de derrumbar estas fortalezas le pertenece al Espíritu Santo. porque el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado y a guiarnos a toda verdad. Él es el Espíritu de verdad. Señor, limpia de nuestro corazón y de nuestra mente prejuicios. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús que nos ayudes a comunicar estas verdades con mansedumbre y humildad. Pero que sean penetrantes para tu pueblo, Señor, porque estamos en esos tiempos donde estamos siendo invadidos por miles de seres humanos que no pertenecen al ejército de Jesucristo. Hombres disfrazados, apóstoles fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de justicia. Sabemos que no todos los que enseñan que se pierde la salvación son falsos apóstoles. Hay muchos que son hombres sinceros y que te aman, Señor, y te pedimos por ellos. Pero te pedimos, Padre, que a través de estas enseñanzas tu Espíritu de Dios abra sus oídos, les hable la verdad a su corazón y ellos puedan trazar bien la palabra de verdad para alimentar a tu pueblo, a tu iglesia que tú ganaste con tu propia sangre, Señor. Te pedimos, Padre, que seamos solamente instrumentos tuyos en tus manos para levantar esta doctrina caída donde el Evangelio está siendo diluido, un Evangelio de gracias, se le está agregando obras ahora y méritos humanos, lo cual nos da una actitud de jactancia y de vanagloria y por eso hay tanto orgullo en tu pueblo cristiano, por eso hay tanta falta de perdón entre tu pueblo cristiano, por eso hay tanto rencor y tanta competencia, porque no conocen la doctrina de la gracia, que por gracia somos lo que somos y que si alguien cae de nuestros hermanos, no tenemos por qué patear a ese hermano ni a esa hermana, no tenemos por qué hacer leña de un árbol caído, sino debemos de levantarle en amor sabiendo que tu gracia le puede volver a ser firme. Haya pues en nosotros este sentismo que hubo en Cristo Jesús y seamos llenos de compasión por los demás, llenos de misericordia, no estimándonos a nosotros mismos, sino despojándonos de nosotros mismos y buscándonos y buscando siempre el beneficio de los demás, no queriendo destacar nosotros mismos, ni tampoco reconocimiento, sino escondernos detrás de la cruz y seguir el ejemplo de nuestro Señor que el camino nos dejó para que sigamos sus pisadas en el nombre de quien oramos y a quien bendecimos y a quien damos toda la gloria hoy y por siempre. Amén.